Tenemos información importante respecto al caso Susi, la joven que el día 6 de junio de 2020 fue reportada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en la calle de Mineral de Josefina de la colonia Los Minerales, en la ciudad de Chihuahua. Después de haber llevado a cabo la reunión de todas las evidencias, los investigadores, analistas, peritos y el agente del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres han obtenido importantes datos con los que se establece que la joven Susi perdió la vida por factores externos. Entre las diligencias realizadas se contó con el apoyo de la plataforma Escudo Chihuahua, así como diversos testimonios que fueron recabados, informes solicitados y también el análisis de la actividad de las personas en torno a ella. La unión lógica de cada uno de los hechos recabados en las entrevistas generó la convicción sobre la responsabilidad de una persona por estos hechos. En consecuencia, en los días previos, se solicitó la orden de aprehensión a un juez de control. El día de hoy, 29 de junio de 2020, hemos capturado a la persona señalada y ahora tendrá que comparecer ante el juez, quien finalmente determinará su situación jurídica.